Los hombres no van A ver Otra vez, pito que no son de los villagros Han dicho que el uno es la gran providencia El número uno es toda la existencia El universo parte de un punto Y acabará otra vez en uno junto La vida de las personas acaba en uno Y si contamos para atrás de nuevo, acabamos en uno Y con este tipo tú me dirás Si no tengo pinta, acaba con uno La noche de luna llena Si un hombre quiere besarme Antes de que lo haga yo tengo que retocarme Que retocarme, retocarme Retocarme, retocarme, retocarme La imagen del hombre lobo es negativa Lo mismo que los vampiros y las vampiras Y con los monstruos somos temidos Y más de uno me ha perseguido Nos persiguen los granjeros con toda su espada Y a menudo suelen dejarme arrinconada Y si me cogen yo no me quejo Porque me dejan bien empalada La noche de luna llena Si un hombre quiere besarme Antes de que lo haga yo tengo que retocarme Retocarme, retocarme, retocarme Retocarme, retocarme, retocarme Intenta, intenta don Zapatero dar soluciones Y no arremana tocándome los cojones Que su proyecto es como el deporte Él declaraba sin darle corte Y dentro de su familia se comentaba Que el muy cabrón era el triatleta de la manada Se pone a correr después bicicleta Y luego nada, y luego nada La noche de luna llena Si un hombre quiere besarme Antes de que lo haga yo tengo que retocarme Retocarme, retocarme Retocarme, retocarme, retocarme Abre la noche de 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 la noche de